Este pequeño nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y cómo se supone que tenemos que vivir. Aceptamos las reglas del juego porque es lo único que conocemos, lo único que nos han enseñado. El mundo es naturaleza. Son los animales, son las montañas, los mares, los desiertos, los bosques o los ríos. Nos hemos alejado de ellos y domesticado nuestro entorno, en un trope intento de protegernos, lejos de los peligros de la vida salvaje. Algunos parece irles bien. A mí me consume y me atrapa. Por eso necesito huir y sentirme libre. Sin fronteras, sin límites. Subirme a un kayak me dio alas para volar a mi manera. Cambió mi destino y abrió una ventana hacia nuevos horizontes. A veces necesitamos que algo nos abra los ojos y nos enseñe que hay otra manera de hacer las cosas, otras maneras de vivir, porque va de eso, de sentirse vivo. Yo lo consigo poniéndome objetivos. Fijarme en un río, llegar hasta él, analizarlo, buscar mi línea e ir a por ella. ¡Gracias! ¡Ooooh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!